Si me lo da Estamos virales Gracias a ustedes Ya va a ponerse a comunico Nos va a hacer el featuring ¿Qué te ha dicho la gente a raíz del el sábado de Fumando Fumando. En verdad, eso se fue por ahí. En verdad, es bien cool, cabrón. Está bien, cabrón. Está bien, cabrón. ¿Cuán posible es que alguien hoy por hoy tenga eso de ringtone? Puede ser que ya lo hayan sacado y lo tengan de ringtone. Puede ser. Fumando. Pero de que haya, de que haya ahora mismo gente... Perdón, pudo. Es que, cabrón, este player no, no, pero este player es una mierda. Lo voy a dejar por aquí por si me lo solicitas tenerlo rápido aquí. Ok. Hay que hacer la señal. Señores, este episodio ha sido traído a ustedes por las mejores flores en el mundo. Me refiero, por supuesto, a Borincana. Borincana es el verdadero top shelf. Borincana, la cristalería. Exígela en tu dispensario favorito, en tu dispensario local más cercano y si no la hay en tu dispensario, cuestionala. Pero, ¿qué pasó? Ustedes no tienen Borincana, pero ¿cómo va a ser, hermano? Ustedes no son los duros aquí en las flores y no tienen Borincana. Ustedes no son los cocorones y no tienen Borincana. Tengan Borincana, exígela, pruébala y me cuentan después. Audicio, ¿qué me puedes decirle a Borincana? Yo estuve unos días afuera porque estaba visitando un país vecino, pero rápido que llegué me informaron que ahora Borincana va a estar más accesible a la gente porque ya ahora mismo está en muchos más dispensarios. Visita tu dispensario a lo mejor de rutina que ya a lo mejor le llegó o está a punto de que le llegue todo este nuevo stream de Borincana porque ya Pollo me dijo que más de 30, 40 dispens van a tener disponible Borincana. Ajá. Y eso va. Eso va. Vi que ya diseñaron unos jars para el próximo episodio traigo los jars para que los vean y qué sé yo qué. Son como pequeños, pero... Yo lo que quisiera hablar es porque esto es un tema privilegiado de tan poca gente que ha vivido esta experiencia que tú viviste este fin de semana y semana porque el viaje originalmente era de dos noches después fue cuatro noches y después fue un mes. Tú junto con Scofield y un corillo de boricua ahí hasta Tecachi yo creo que estaba por ahí. Sí, sí, conocimos a Tecachi y no lo conocí y hablé con él. ¿Hablaste con Tecachi? Sí, sí. Fíjate, no es tan malo cómo se ve. ¿No te regaló Chavo? No, no te regaló Chavo. Por qué, erguía. Y no es tan malo cómo se ve. ¿Y le preguntaste por su hierba? No, no le pregunté nada. No, 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 no. Ok, a mí realmente desde antes de salir de acá me dijeron lo peligroso que era de alguna manera que pasara algo. Sí, que no te llevaran nada. Y pues yo realmente opté por no crear la situación porque yo sabía que iba a ir más gente además de mí para allá. Yo no quería de momento hacer un papelón por mi culpa, ¿me entiendes? Es un bochorno muy grande por pastitos. Pues dentro de la situación ya la marihuana pues ha evolucionado tanto que se consume de diferentes maneras. Lo primero que hice fue que me llevé unas pastillas que son de que tienen dosis de THC, de CBD y las puse en mi poto de pastillas y me llevé una pastilla por día, ¿me entiendes? Por si acaso pues yo decía miren, en verdad si no encuentro nada nunca pues tengo ahí. ¿Sabes algo que se deberían inventar? Una cápsula que tenga una especie de pegamento que se pegue a la pared de tu estómago y ella vaya soltando el THC como drop gotas. Bueno, vienen unos parchos. Una semana. Unos parchos. Sí, no, no, pero el parcho va por fuera. Ah, ok. Esto es algo interno. Esto es algo que tú te tomas y está dentro de tu cuerpo y tú te registras bien arrebatado aquí en Qatar. Pues las pastillas pues yo sé que nadie va a cachar esas o ya para mí a mí me funcionaron súper bien en este viaje o para el próximo viaje me voy a llevar muchas más pastillas. Me dicen las más lenguas que estaba por ahí este ay cabrón no puedo creer que se me olvidó ¿Quiénes estaban? De los boricuas. Eh, Aniel. Ajá, Aniel cada vez que se encontraba contigo me desde el avión cabrón. Todos los boricuas. Desde el avión cabrón. Todos los boricuas pidiendo. Sí, entonces de momento estaba todo el corillo allí había un corillo de boricuas bien cabrón. Nosotros jangueamos con esa ahí Morales que el pana es de Misión Imposible el actor súper cool nos hicimos bien Misión Imposible en la Misión Imposible nueva con Tom Cruise. Y ese creo que era el villano de la última de Ozark. Ajá, pues es el malo intento en Misión Imposible. Y es Boricua de que habla Boricua. Boricua súper cool cabrón, súper cool jangueamos con él súper cool normal. Muy duro cabrón donde quiera que no nos encontremos ya tú vas a ver cómo va a pasar a mí el coffee. Entonces la vuelta es que en la pichajera pues tú sabes yo creo mucho en la energía cabrón a nadie se guía jodiendo mira Audi la hierba ¿qué pasa? Que papi se regó la voz en todos lados. Mira si alguien consigue hierba en Cuba es Audi para que si él consigue pues entonces todo el mundo consigue. Pues iba todo el mundo donde a mí mira Audi ya yo le aviso yo le aviso y de momento pues llegó un privadín voy a hablar en código porque la vuelta es que es bien complicado eso allá papi eso es vas preso el tema es complicado eso voy a hablar en código y te voy a enseñar unas cosas que te puedo enseñar a ti pero no podemos enseñar para allá porque no voy a poder enseñarlo porque son códigos es bien peligroso porque yo no sé si yo pueda volver ¿entiendes? porque te voy a hablar en código yo yo no sé si porque cabrón tenemos fanáticos en Cuba nos paraban en la calle a Emera te voy a hablar en código chiquien chité chidió chiyel chibá pues llegó un privadín un pana mío que 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 tiene que tiene un sobrenombre de ten cuidado cabrón tiene un sobrenombre de yo no sé si eso es tenía el color tenía los pelos de colores diferentes ese pana la vuelta es que ese uno del corillo llega y me dice mira cacho pues hay un pollito ese pollito fue como oro cabrón fue oro oro entonces después ¿de cuántos días sin haber consumido? ya habían dos días dos días para odieros rompiendo frío pero que me sentía no me sentía tanto esto por las pastillinas y en verdad aprendí a fumar habano me enseñaron a fumar habano yo no fumaba habano porque no entendía el sistema pero me enseñaron entonces lo que es el habano como el habano se deja morir cabrón que el habano no lo apaga sino que lo dejan morir con disney helado no ni un polo no ni un polo habano te hablo de habano puro habano tabaco cubano cabrón que es como otro sistema es como que este tabaco con este whisky o este tabaco con este alcohol con este licol este tabaco con este ron cada tabaco tiene como que su ron y su vuelta para tu pisarlo con el ron con el whisky aprendí ese sistemeo porque pues me estaba entreteniendo con ese humo en lo que aparecía a mi humo entonces pues que pasa después otro pana que no voy a decir quien es porque no puedo decir quien es porque en verdad fue sin querer porque fue sin querer pues pasó algo sin querer en la ropa y pues papi y la energía yo no me tuve ni que mover mucho porque me llegó ¿entiendes? como como sin querer sin querer ¿sabes quién sin querer se trajo algo en la ropa en su maleta y te lo dio aquí? no sabía que eso estaba ahí esto es un pana un pana tú puedes por favor escribir el nombre de ese pana aquí se ve se ve ok aquí 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 no mi hijo no puede ser el cabrón él wow sin querer el cabrón nos salvó la vida fue el héroe fue el héroe de 10 personas que después nos encerramos en mi cuarto con ese pollo pero ¿cuánto era? papi él pensaba que era poquito pero tú sabes que yo soy bastante extendedor soy un pollito como así y nos dio como para 10 para que se faltaban 10 personas con uno con uno entonces así así no no mucho menos mucho menos no no mucho menos pero esto es allá en el área donde pues estábamos en el Cayo Santa María que es un área de playa es un área turística que fue lo del hotel este de One Gallery que fuimos que luego entonces nos invitaron que maybe entonces después nosotros vamos allá al festival y se documenta pero después de estar entonces ese rato en esa fiesta esa combinación Cerso curó unos murales de arte bien cabrones pues para salir pasó algo con un delay del avión y entonces no podíamos salir tuvimos que arrancar Pavana Pavana porque era o eso o quedarnos en Miami entonces pues era como que Miami yo creo que ya yo lo he visitado bastante pero quiero hablar de algo porque Carlitos me dijo algo ahorita bien interesante Carlitos tú estás maikeado Carlitos iba a llevar una mochila o sea su mochila de viaje y él me dijo ahorita corrígeme si estoy dispareciendo que había algo en esa no 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 mi mochila de viaje o sea la mochila de la cámara o sea nosotros tenemos esta mochila ajá ah la mochila de la de la 10 ajá ajá eso es una cámara ahí cabe una cámara y ahí por alguna razón que yo no sé que había una moña ok si yo me llego a montar en ese vuelo yo no iba a chequear eso y no sé hubiera sido otro rescatador otro rescatador porque la persona la persona que fue es que no quiero pero ajá él se viene a entrar allí igual se pegaron la loto y que bueno que el pana no quería o quizás lo dividió no lo que pasa es que acuérdate que el huite es cabrón en comunidad yo no yo no pude yo pude haberme escondido y no aprender con nadie y fumármelo solo pero realmente eso no tiene sentido cabrón sabes el tripeo es que estemos dos o tres en el mismo tour no es que este este mundo te estaba velando también o sea a que tú bajaras a hacerlo y con olor o con ojo pues que pasa eso es un sistema medio turístico me entiendes eso fue algo pues turístico que esa área de allá tiene como que otros códigos de vida allá entonces localmente no hay forma de pero cuando me voy para allá pues ahí se tornó mucho más complicado la vuelta me entiendes en Havana en Havana me dijeron no a serio tú no puedes hablar de eso así aquí no te decías ¿y cómo tú lo hablabas? ¿cómo tú lo hablabas? bueno yo iba para un tipo en una parada así en una esquina te preguntaste a todo el mundo y te decía no tú no puedes estar hablando o yo a donde la entidad hacía no yo usaba un chistecito porque como allá usan tabaco yo me tiraba a él mira eso es tabaco ¿verdad? así otra cosita pues es que a mí yo no fumo eso yo fumo otra cosa tú hubieras hecho una pichadera y entonces pues había gente que mira pero ¿a quién tú te refieres hasta que entonces me dijeron tú hablas de un porro yo sí tú y yo estamos hablando en el mismo idioma claro que sí tú y yo estamos hablando en el mismo idioma pero fue un sistemeo ¿me entiendes? porque entonces me tenía que esconder me tenía que esconder y cuando apareció papi era pepero pepeo pepeo pero brown oscuro referente a 20 dólares acá menos de un gramo y claro no funcionó algo le echan porque mira mira pero ¿lo usaron o lo botaron? mira lo que salió esto fue lo que salió como una balita mira lo que salió ¿puedo enseñarlo? no ok muy bien sí esto es como el tamaño de una tapita de bolígrafo ajá una tapita de bolígrafo 20 dólares y peposo nos lo fumamos entre 4 wow cabrón nos dio una pavera que me dolía la cara es verdad te lo juro cabrón no sé si era el tiempo que yo no me fumaba una pangora y eso me tocó unos chips ¿entiendes? el creepy no me toca pero cabrón nos dio una pavera como de cabrón como de una hora pavera 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 heavy pero que o sea hay unos códigos ¿me entiendes? yo pienso también que con la energía que uno camina por ahí eso tiene mucho que ver que la gente pues siempre se identifica cabrón es algo que es parte del yo creo que el fumador siempre se va a encontrar con su séquito ¿me entiendes? siempre va a haber alguien entonces tengo la dicha pues de que hay hay fans cabrón en Cuba no lo podía ni creer cabrón sí cabrón no lo podía ni creer yo no podía ni creer ¿entiendes? quiero decir yo no podía ni creer entonces la experiencia es totalmente diferente de la del callo a la de la Habana es totalmente diferente en todo el aspecto de la palabra viré diferente soy otra persona la perspectiva del agradecimiento de donde estoy y lo que tengo y lo que he logrado hacer con mi vida las oportunidades que yo he tenido porque pues lamentablemente nosotros no tenemos no somos las personas líderes del mundo yo vivo mi vida yo puedo yo puedo guiar lo que pasa en mi vida y si yo tengo la oportunidad que se me abrió las puertas para ir a Cuba que es un lugar que yo pensé que nunca en mi vida a lo mejor podía visitar pues yo cogí esa oportunidad y me viví esa experiencia y yo siento que fue algo que me va a cambiar la vida por siempre porque pude experimentar nosotros éramos seis estábamos Scofield entonces estaba Vito Vito Mercado con la esposa y otra pareja más JJ saludos a JJ que tuvimos que ser una mini familia de puertorriqueños en La Habana Dari porque sobreviviendo porque no cogen la tarjeta americana no cogen nada americano hay una vuelta cuando te podías comprar lo que tú quisieras Dari no no es así uno pensaría como que tú vas para allá y con el dolor soy rico no era rico era un mamado éramos un mamado papi entonces nosotros tuvimos que resolver entre todos mira esto es lo que hay llamar para acá resolvieron con nosotros hasta Vito Mercado papi todos yo imagino que Vito Mercado es el malo personaje pero espérate espérate como que ¿qué está pasando aquí? Dari quiero darle un shout out a Meli quiero darle un shout out a Meli a Sammy al Kobe Meli es la hermana de Jeff ella prácticamente hace como unos tours educativos allá en Cuba que fue la que nos consiguió el hotel a la gente de Los Bahías nos trataron súper bien desde la cocina hasta todo el último día a mí se me dañó el aire del cuarto papi el calor de allí es el doble del de Puerto Rico tú sudas parado estás parado y sudas entonces todo esto súmale en las condiciones que ellos viven pues es una es algo medio overwhelmed pero pero yo pienso que a lo mejor dentro de las oportunidades que surjan ahora con todas estas cosas que a lo mejor están pasando se puede ver un poquito de luz pudiste volar de Miami eso es lo nuevo sí bueno pues ahí lo tienen y tú fuiste una persona bien afortunada y no todo el mundo es así de afortunado en los días recientes estuvo mega super duper viral la noticia de la modelo Gigi Hadid Gigi Hadid arrestada sobre posesión de drogas en las islas Caimanes y por posesión de drogas señoras y señores a lo que se refieren es a un poquito de marihuana comprada legalmente en Nueva York con una licencia medicinal o sea que no fue que ella compró en New York recreacional compró en New York con licencia medicinal pero lo más demente de todo es que esta noticia está viral todo el mundo se enteró de esto y la premisa con este titular de Gigi Hadid arrestado la arrestan con droga la arrestan con algo ilegal y es que cabrón compró legalmente en Nueva York y en las islas Caimanes también es legal medicinalmente desde el 2017 el problema el problema es que es lo que dice Goodwin es en la en esa cuando tú estás pasando TSA y es como una frontera so las reglas de esa frontera no son las del país no son las reglas del país como las reglas de esa frontera yo siempre a mí la gente cuando me pregunta yo le digo bro queda en las manos del oficial ese TSA que cogió a Gigi decidió darle una multa por mil dólares aquí dice la razón las arrestaron por la importación de marihuana e importación de utensilios usados para el consumo de marihuana una pipita paquilla cruzaste la frontera con la pipi y el pasto ahí es donde está entonces queda en la queda queda discreción de ese oficial del oficial que te detiene queda discreción de él porque a mí me ha pasado gente una vez yo llegué de Colombia yo fui a una convención de tatuajes a mí me dieron como dos onzas para yo fumar allá y la guardé en la maleta para que la señora que limpia no lo viera tan mal cuando me fui yo regalé el pasto yo no me traje nada pero la maleta tenía el olor el perro marca la maleta me abren la maleta me chequean todo yo le explico al señor mira yo no traje nada yo no soy tan bruto en verdad yo no traje nada papi yo me la fumo toda pero yo no me traje nada papi y llegó al que no le cae bien vino caminando así ¿qué está pasando aquí? y yo le dije está bien gracias oficial ya terminamos pero ¿y qué te pasa a ti? y yo lo miré así como que yo no nada y empezó a discutir conmigo yo no hice nada no le cae bien mal día no le cae bien papi ese me metió al cuartito por poco menúa me metió la mano por todos lados yo salí de allí tan encojonado y frustrado que yo ya me había abogado a preguntar si yo podía demandar al aeropuerto por hostigamiento aquí llegando aquí bueno pues así te digo es que ellos deciden ellos toman la decisión si yo llego a traer algo y ese señor me coge sabrá Dios dice papi tú tienes los 10 mil pesos y si no te lo pagas vas preso porque ellos pueden hasta 10 mil lo que hemos dicho aquí es realmente que eviten estos problemas eviten viajar de una jurisdicción a otra aunque usted conozca las leyes aunque sea medicinal a la que usted se mete en ese avión y cruce la frontera de un estado a otro un territorio a otro está frito es ilegal así que no viaje con nada de que nadie Gigi Hadid posteó un comunicado bien elaborado este el comunicado oh well that ends well todo está bien y todo termina ahí ponemos unas imágenes de ella en este lugar increíble ¿cómo están? estamos bien arrebatados bien arrebatados este Gigi Hadid yo no sabía quién era Gigi Hadid pero muy atractivo come conchal mira la pizza se ve rica la pizza un seguidor en las redes nos escribió que él viajó lo cogieron con un pen en TSA y lo que hicieron fue sacarlo aparte llenaron un boleto y le dieron una multa de 500 pesos y lo dejaron ir a ella le cobraron mil creo es a discreción del TSA el oficial que te coge ese día cómo se sienta él contigo es lo que va a pasar Dari eso es a discreción ahí sí que es no es de que unas leyes en común no el oficial tiene desde 500 hasta 10 mil dólares y si tú no lo pagas al momento porque eso tú lo tienes que pagar con la DH o con tu tarjeta de crédito si tú no lo tienes para pagar al momento tú sí vas detenido y te cogen presos hasta que no pagas la multa ok pero el último tema que voy a tocar acerca de movimiento de marihuana a través de diferentes fronteras de este post en el planteo el punto planteo ese corrido de Chile duro hito latino una argentina viajó legalmente a Colombia con cannabis medicinal ahí están los posts y la explicación completa de cómo fue que lo hicieron hito latinoamericano el primer viaje legal en avión con cannabis de Argentina a Colombia la presidenta de la ONG Todwick Club e integrante del frente canábico bonaerense Soledad Gareca y lideró un viaje histórico a Colombia junto a su organización transportando cannabis medicinal de forma legal esto es como el primer viaje a la luna esto está cabrón realmente sea la primera vez que tú puedes romper con esa esa historia de que nunca se había podido mover de un país a otro Argentina a Colombia acóbelo ah no pero ellos suramericanos son unos morones unos atrasados unos indios pero el dilema es lo que voy a decir ahora acabamos de escuchar dos historias en donde mover de aquí a acá es complicado Puerto Rico o Miami a Cuba bien complicado allí Nueva York a Islas Caimán pero Argentina Colombia ahí sí muy confuso para la gente demasiado cabrón y ahora mismo con todo este internet global yo siento que tiene que alguna agencia sentarse y decir mira hay 10 leyes globales o 15 leyes globales que se rija a todo el mundo entero por lo mismo porque ahora mismo confunde cabrón las leyes no son los mismos en ningunos lugares tú no sabes nada cabrón tú piensas que cabrón tú vives en tu país y en tu país tú guías en un lado de momento vas para otro país guías en el otro lugar del del asiento ¿me entiendes? o hay otras leyes o no hay otras leyes que es la que hay yo pienso que por lo menos conté que hay en las leyes tú como estabas hablando si tú le caíste mal al policial le da con joder porque pasa aquí en Puerto Rico quizás no tienes la razón pero te van a hacer pasar el mal rato aquí mismo también un guardia a nosotros no han tratado bien pero si no le cae bien al guardia te puedes joder fácil continuó el escrito antes del viaje Gareca tomó medidas preventivas contactando el ministerio de salud de Colombia y obteniendo una respuesta positiva que respaldaba su acción para garantizar la legalidad se basó en el permiso Reprocan Argentina y una prescripción médica colombiana tramitada con la asistencia de Procan Procan esto es un trote gracias a las acciones de Gareca y su equipo se ha demostrado que es posible hacer uso de nuestros derechos si nos informamos y actuamos acorde a la normativa vigente del lugar donde nos encontramos fue una asignación pero lo logró hacer le pidió permiso entonces a Colombia para poder hacerlo y cuando tuvo la carta que la aprobaron me parece genial cuando lo abrió ahí se le cayeron en un drenaje y se perdieron las moñas pero para mí es cabrón el primer viaje legal sabrá Dios cuántos viajes han dado ilegales con marihuana por ahí la gente sabrá Dios ahí lo tienen señoras y señores y como esto la semana coño no te tripeamos la semana pasada de ningún de la razón por la cual no estuviste con nosotros se dijo la verdad ¿dónde tú estuviste? estaba en México ¿cómo estuvo México? ¿fuiste a Tulum? brutal estaba en Iscarete en esa área ¿de qué? Iscarete es un área complejo de parques complejo de hoteles super ¿y cómo estuvo ahí la situación super jelperística? ah fíjate no no conseguí y no me llevé nada porque realmente como desconocía y estuve todo el tiempo en el hotel sí pero yo estaba en una hora que era como cerrada era como un all inclusive y esos mismos hoteles tienen parques y te digo estuve para arriba y para abajo y ni pregunté ¿no te tiraste la de Audi de coger un tabaco? oye no hay de los otros con el primero que me encontré porque tú llegabas allí y te regalaban un palo y el puro te lo picaban ahí te lo prendían con un soplete y yo que cool hermano que cool esto no hay de los otros no hay de los otros y la gente mira tú sabes que muchos puertorriqueños después que hicimos lo del tribunal de cannabis me quieren me quieren contratar para hacerle plinia yo también es la peluca esa peluca esa peluca es buenísima y carísima que vacilón porque yo me sentaba a verlo completo que vacilón sí estuvo muy bueno ok Goodwin Aldarondo la figura del conocimiento en este podcast tengo entendido no sé si las debería buscar yo aquí en el email o las tienes tú ahí en unas imágenes ¿ah? ¿tú no las tienes? ok pues déjame buscar aquí en el email mientras tú hablas ¿qué tienes para nosotros hoy? pues quería hablar hoy de los tricomas hemos hablado antes de manera general sobre los tricomas es bien interesante porque cuando tú miras la planta en tu microscopio en la lupa pues vas a ver estas estructuras y los tricomas solamente son glándulas que tienen varias funciones dependiendo el tipo de glándulas hay unas que le llamo tricomas glandulares porque tienen como una cabeza de hongo y otras no glandulares o sea que no tienen esa cabeza los tricomas son estos estas gotas frozen lo que tú ves brilloso en la flor los pelitos que parecen cristales los cristalines no está así bien frostoso son los tricomas entonces los tricomas tienen varias funciones primero sirven de modo de defensa de la planta claro se protege de los rayos ultravioleta insectos animales pero de igual forma te dicen tú cuando estás cultivando la planta si la planta está madura para picarla porque tiene te acuerdas que le hemos hablado de los colores transparentes lechosos color ámbar cuando está en ámbar ya está muy maduro se pasó tiene que estar el color lechoso blancuzco pero ya se pasó te da un efecto más sedativo porque ya esos componentes se han degradado entonces también la planta lo utiliza de manera que nosotros cuando consumimos la planta esos tricomas son los que tienen los componentes que nos funcionan los flavonoides cannabinoides es una indicación de que está bien bueno así que en realidad el cultivador eso es un le da mucha información cómo lucen los tricomas correcto tengo aquí otro sí esos son los diferentes tipos de tricomas vas a ver unos que tienen cabeza que son los que están viendo a la izquierda tienen los capitados penduculados que esos son los que son en forma como de hongo los bulbosos que son como una estructura de una bolita que está pegada a la hoja y los ves en la foto se ve bien cool ahí tienes el capitado cecile que son como si fuera longuito pero con un tronco bien cortito y los tricomas sistolíticos los sistolíticos los sistolíticos no no producen cannabinoides son los que producen los componentes para la defensa de la planta pero tienen su función pero que interesante que la defensa de la planta es una púa una púa sí porque es que si viene un insecto alto tiene que salir de él te explote los ojos arranca pal carajo pero en lo que son glandulares mayormente en los capitados pedunculados son los que tienen los cannabinoides flavonoides y terpenoides el tricoma el tricoma tiene que ver o algo con entonces el terpeno como que agudiza agudiza el terpeno los terpenos los terpenos sí los terpenos surgen de los tricomas surgen de los tricomas de los tricomas y esos terpenos ayudan para como insecticidas en la planta para recuperar algunos animales o nosotros son los que van a determinar el efecto físico que te va a dar la planta y el olor también y pues con los flavonoides pues el color que le puede dar y también el sabor así que todos estos componentes son los que nos gusta a nosotros son los que nos dan el beneficio médico y de igual forma son los que te dicen para dónde vamos claro los tiquis los saborcitos las cosas que entonces son más si tú vas a ver una flor tú quieres una flor saludable o realmente con mucho contenido la vas a ver vas a ver que tiene muchos tricomas vas a estar bien frostosa bien brillosa toda esta gente de Borincana o de Calla todo eso tiene esos cristales si tú lo ves y visualmente tú puedes ir a un dispensario y ver las jarras de flor y tú ves a distancia dos o tres pies cuáles tienen muchos tricomas y cuáles no voy a aquí escribir como que cómo se ve qué es hierba mala como que para que la gente sepa como que cuando tú veas hierba así como el de la izquierda esto hierba mala esto hierba buena la de la derecha obviamente y la estructura el color si tiene pepas y palos y mucho trimo hojas que no tienen contenido y eso es eso es pues papi te pasaste el tiempo de sacarla le echaste demasiado alimento la diferencia el precio entiende hiciste todo vino a prensar guardar en algo humedecido quizás así que pues los tricomas son súper importantes y nos ayudan en diferentes partes ya sea de la manera del grower que puede definir si la planta está y pues el efecto que va a sentir la persona cuando consume la flor así que ahí lo tienen señoras y señores información valiosa aquí no todo es ah chufí a Cuba le dije al tipo ahora por fin no es todo allí está bien buena comiendo ostras en la playa la cogieron para comer pero no aquí no es todo aquí no es todo aquí no es todo cabrón soy el peor cabrón yo soy tan fucking basura lo perdí necesito un calito necesito un voy a traerle un pad para que tenga los efectos especiales señoras y señores ese ha sido nuestro episodio por hoy los quiero un montón agradezco su apoyo donde los seguimos me pueden encontrar en la arroba a UDI Audi ahí a la orden siempre estamos activos hoy tengo hoy hay Afro Nights hoy jueves hoy jueves Afro Nights hoy jueves vayamos contra Carolina perdí el primer juego perdí el primer juego hoy dije que si pierde Carolina por le toque aprender va a tener que aprender si el 3 está en cancha hoy hay que ver solamente necesito ese número 3 en cancha hoy ok el último perder un primer juego en casa con Lebron James con Lebron James allí cabrón pero Lebron la tiene que haber pasado bien yo lo vi desde Cuba el juego ok este Doña Plinia redes sociales Puerto Rico Liga de Marihuana Facebook YouTube e Instagram recuerden que todos los miércoles estamos tirando el newsletter de Puerto Rico Liga de Marihuana con información bien valiosa así que si les interesa unirse al mailing list envíenme un DM por Instagram DM para informarse al respecto con el corrido de Puerto Rico Liga de Marihuana síganme a mí en todas las redes sociales los quiero los amo y como siempre nos despedimos sin fallar espérate 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 cabrón lo quité y ahora sí que no lo voy a poder encontrar cuaves orillo ooooh 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 ooooh